Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Xperia y estamos de vuelta aquí en otro video y hoy les voy a enseñar algo legendario, lo mejor que hayan visto en toda su existencia, como descargar su ni manía, no, como descargar moots para su ni manía de steam, denme los créditos a mi, no se los den a otro youtuber porque miro. Como descargar moots para sonic manía estrella, no hay ningun video, ven con moots en sonic manía epic games, epic, epic, denme los créditos a mi eh, o si no no, a ver y hoy les voy a enseñar eso, ya, así que empecemos, primero nos vamos al navegador y aquí nos vamos al link que hemos, que les he dejado en la descripción, es de un archivo raro, sonic manía mod manager steam, lo des, lo des, le damos en dongle add, yo no lo descargo porque ya lo tengo, y le damos click derecho, le damos en extraer en sonic manía mod manager, bla bla bla, y se nos creara una carpeta, bien, recuerdan el video de como tener, recuerdan el video de como tener el, el, ese, ese, es que no me acuerdo del nombre, el mismísimo youtuber se, el mismísimo youtuber se, se olvida del nombre de sus videos, eh, bueno, da igual, eh, se acuerdan de como tener el de menú para sonic manía steam, hacemos lo mismo que hemos hecho en el video, nos vamos a estrear, nos vamos a biblioteca, le damos un click derecho, le damos en propiedades, le damos en, eh, archivos locales, y le damos en explorar, básicamente lo mismo que hicimos, les voy a dejar unas escenas del video, bueno, ah, y nos aparecerá todo esto, esto seguramente nos, de los, no sé, esa para ser el, en RAM, pero da igual, en, 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 en WinGraph, y bueno, una vez hecho esto, abrimos la carpeta que nos dejó, y aquí está el Sonic Manía Mod Manager, lo abrimos, ven, dice Steam, porque yo lo he modificado, un poco bueno, ahora le damos en install loader, y, y una vez hecho esto, eh, le damos click derecho, click, 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 le damos click izquierdo, porque la de izquierda es para allá, y lo mantenemos presionado, y movemos el mouse, y nos, y, y, es, nos aparecerá esto, lo hacemos hasta abajo del todo, y le damos click izquierdo de nuevo, lo mantenemos presionado, y lo movemos hacia la carpeta, y, y, listo, una vez movido esto, ya podemos, una vez hecho esto, ya podemos eliminar el archivo raro y la carpeta, porque ya, solo nos servirá para, el, el, cosas del espacio, solo nos servirá para llenar el espacio del compu, y una vez hecho esto, necesitamos, cualquier mod, cualquier mod, que se les ocurra, voy a cerrar esto ya, en cualquier mod, yo les recomiendo el de Sonic Heroes, a ver, el de Sonic Heroes, pero, para tener más mods, para tener mods, nos vamos al Google Chrome, y buscamos, gamebanana.com, y aquí, eh, la gamebanana, tiene la mayoría de los mods de Sonic Mania, ¿con todos? a ver, y si no nos aparece, le damos F5, y se nos recargará la página, y así, hasta que nos aparezca el Sonic Mania, a ver, nos aparece Sonic 3, ahí ya haré un vídeo de como, descargaremos, a ver, voy a des, eh, me va a aparecer Sonic Mania, hoy, o mañana, a ver, pero me aparece, solo falla el game, el phone, 15 generaciones, y esto, ahí, y le dan, lo mantenemos presionado, esta página tiene muchos anuncios, le dan, nos vamos a mods, y aquí habrá muchos mods, que podemos descargar, pero si no, pero si no quieren, tanta publicidad, nos vamos a YouTube, nos vamos a mi canal, y nos vamos al, al vídeo de que dice, sin como que usa Mariana Mayden en su vídeo, si os gusta ese canal, nada más, y aquí aparecerá, cosas, y nos lo descargamos, de game banana, y una vez hecho esto, una vez descargado nuestro mod, nos dejará una carpeta, ay, perdón, se me olvidó, que teníamos que dejar la carpeta, abierta, brah, a ver, ya pondré el audio, a ver, pío, una vez hecho esto, hacemos lo mismo, que con los demás archivos, le damos clic derecho, extraerá, en solo mirada, y esta carpeta, la abrimos, ya nos aparecerá, esta cosa, y ahora, esta, hacemos lo mismo, hacemos esto, y lo movemos acá, y ojo, ojito, ahora nos vamos al, Sonic, el Sonic Mania, Mod Manager, y ahora, voy a poner música épica, lo abrimos, le damos, clic a estos dos mods, le damos en Save and Play, y están, por presenciar, lo más, épico de toda su existencia, mods, en el, Sonic Mania, de Steam, en serio, funciona, funciona a la perfección, es lo más épico que han visto, y para que no digan, no quieres que abrierte la carpeta, ahora voy a abrirlos de acá, en Sonic Mania Plus, miren todo esto, y bueno chicos, espero que les haya gustado un montonazo el vídeo de hoy, y si es así también pueden suscribirse, así que, chau, y si es así,